El hecho de haber viajado con dos personas que no son de nuestra misma cultura, de otros países, hizo que esto sea mucho más alimentador, mucho más enriquecedor, compartimos definitivamente recetas, recetas que yo ya conocía, mexicanas, recetas que ellos ya conocían, peruanas. Lo principal ahí es que yo tenía la idea de un plato y ellos me decían que eso era lo que afuera conocíamos pero que realmente era tal y al igual que les pasaba a ellos, que pensaban que el ceviche o que el ají gallina o que el lomo saltado eran así, pero yo les explicaba que realmente la verdadera manera de hacerlo era de otra manera. Me quedé muy sorprendido en los diferentes lugares que íbamos conociendo, íbamos encontrando variedades distintas, no solamente de vino sino de gastronomía, una gastronomía basada así en el fuego, en una cocina bastante de campo por decirlo de alguna manera, pero la cual encerraba también mucha tradición. Lo que me impactó más fueron las técnicas, la forma como utilizan el fuego por ejemplo, fue para mí bastante inspirador al punto que estoy pensando seriamente en poner algún día, sería mi sueño tener un restaurante donde pueda mostrar un poco de esto que aprendí, de la manera como trabajo en los fuegos y de lo versátil que son estos fuegos vivos y cuántas cosas puedes hacer en ellos. Y las técnicas que más me llamaron la atención fueron, además de la cruz que usan ellos para asar animales enteros o piezas grandes de algún animal, está el horno, el horno de barro que me pareció distinto a como lo vemos nosotros aquí en el Perú y la manera de cuán versátil es para ellos y cuántas cosas pueden hacer dentro de un horno y sobre todo que no es que se busque la perfección al final del plato en cuanto a vista, sino son platos muy sabrosos, muy bien elaborados, pero que este toque rústico del horno, del fuego, de la parrilla, hace que obviamente el producto final tenga también y lo característico sea este toque rústico del chamuscadito, del quemadito por la abuna esquina, pero que le dan este toque más de campo digamos. En Salta se consume mucha comida elaborada como en la Sierra Peruana, platos tipo los chupes, los locros. En Argentina definitivamente en restaurantes de gourmet se encuentras ya ceviches, se encuentras las preparaciones que tienen a la causa como uno de los ingredientes, se encuentras técnicas de saltados y tal, replicados de recetas peruanas. Y como decía, en el caso de nosotros querer fusionar con platos argentinos, bueno, tenemos muchas formas, a través de las empanadas por ejemplo, que tenemos la similitud con la empanada peruana, en el caso de las parrillas, pero ya al estilo que lo hacemos nosotros, el uso del horno de barro como lo hacemos nosotros en el Ande o aquí mismo en la costa, el uso del vino para cocinar por ejemplo, que lo usamos nosotros también de manera importante.